Bueno y también lo habíamos anunciado al inicio de esta edición del Caballo para Todos, estamos en contacto con el doctor Leonardo Silvera porque además tenemos una gran actividad de remates, hoy es un nutrido los remates, tanto para la raza criolla como también para los angloaras, también ahí en el local Gigena, pero todo eso lo va a estar contando el mismo doctor, a quien le damos los buenos días. Doctor, el gusto recibirlo en esta edición del Caballo para Todos. ¿Qué tal Pepe? Buen día, un saludo a la audiencia, el gusto es mío como siempre y bueno, sí, como tú bien decías, la verdad que en pocas horas nomás vamos a estar arrancando una linda actividad en el entorno del Caballo acá por los Nicoballe en local Gigena, desde las 10 de la mañana vamos con un concurso de domadores, 22 yeguas a premio, la verdad que en un concurso muy parejo, 60.000 pesos que se van a repartir entre los primeros, segundo y terceros, y yeguas que posteriormente se van a rematar a partir de las 7 de la tarde, toda yeguada de cabaña criollos de Lorimar, origen La Invernada y algunos cruzamientos con Rancho Jubeli, 7 de la tarde por Campo TV, yeguas que se van a vender en 18 cuotas, remate que va compartido con la firma Zambrano y compañía, y bueno, la verdad que con mucha expectativa en lo previo, ¿verdad? Además con un concurso que, bueno, se ha hecho algunas ediciones también y ha sido muy exitoso, ¿no, Leo? Sí, vamos por la tercera edición, con mucho público que se arrima desde temprano, ha generado bastante expectativa en estos últimos tiempos, y ya por estos pagos, ¿no? Pero una agenda que es muy nutrida también para la firma, porque seguimos con más remates. Sí, bueno, hoy vamos a tener el remate de criollo y posteriormente vamos también por Campo TV, pienso que vamos a andar arrancando sobre 8 y media, 9 de la noche, con los deportivos para ganar, son 43 lotes, muy linda tropilla, se destacan 18 deportivos prontos para comenzar el entrenamiento, mucha caballada, principalmente anglo-árabe, el cruzamiento del momento y del futuro, y bueno, después unos cuantos potros de cabresto, caballadas de la zona, sangres reconocidas de raíz de enduro, una muy linda tropilla seleccionada, esos van en 12 cuotas, y bueno, remate con administración propia, como te decía, por Rural UI, por Campo TV, por la página del escritorio, así que eso es lo que tiene que ver a la actividad de hoy, que tiene además desde la una de la tarde 140 yegualizos generales, y bueno, volviendo para atrás un poco en el cronograma, a las 10 vamos a estar arrancando con la primera parte del concurso de domadores, en una jornada de bastante actividad en la vuelta del caballo. Estamos hablando de un mes de diciembre, que estarían también un poco cerrando las actividades de los remates de caballo, ¿cuál es el próximo, Leo? El próximo va a ser la semana que viene, sábado 18 en Cerro Colorado, local Don Alberto, vamos con el remate anual de Cabaña Lions, reconocida caballada árabe pura, todo pedrie, sangres seleccionadas de enduro y también de halter, también va a estar participando Cabaña ALK Kaiser, Las Brujas Endurance y algún otro creador importante ahí en la zona. Son 35 lotes que van en 12 cuotas también, remate que va televisado por Campo TV a partir de las 19 horas, en el marco de una fin de semana de mucha actividad también en Cerro Colorado, organizada por la sociedad tradicionalista con dos jornadas a toda criolla, eso va a ser la semana que viene. Leo, yo he tenido pocas oportunidades de conversar contigo y bueno, quiero hablar un poco también de lo que pasó hace un fin de semana atrás, de lo que fue el enduro de los 50 mil dólares, pero también quería hablar un poquito contigo acerca de lo que ha sido esta mini temporada de la Federación Ecuestre, las actividades de enduro que retornaron, pero que van muy de la mano con las ventas. Habla ese tanto de las ventas de criollos, que tu firma lo hace también, como las ventas del árabe, del angloárabe y de todos esos caballos competitivos para este tipo de deporte. Pero se ve claramente también al estar cerrando un año, que volvemos a decirlo, que fue especial por todo el tema de la pandemia, pero que ha demostrado también que el caballo, yo no usaría la palabra pierde su vigencia, sino que en parte no le ha afectado tanto la falta del deporte, sino que vemos que hay unas ansias de la gente de seguir apostando firmemente en esto. Sí, sin duda que sí, que es así, una temporada lógicamente que es muy atípica. Quedó mucha gente entrenando caballos sin competir, creo que había más expectativa de la que realmente se concretó en cuanto a la cantidad de caballos que iban a participar en las diferentes pruebas que se realizaron, pero hay mucha gente variando, creo que la temporada que viene, quiera que sea, de normal, y bueno, creo que ahí sí vamos a ver muchas tropillas en todos los fines de semana. En la zona nuestra hay mucho caballo entrenando, tratando de madurarlo un poco, y bueno, y pronto para la temporada que viene. Y en lo que tiene que ver a lo comercial, creo que desde el momento que se pudieron retomar las actividades de remate, no ha perdido vigencia el interés por las diferentes razas, y hay mucha gente que está viniendo hacia el sector del caballo, tomándolo un poco como una forma de dispersión de esta locura constante de actividad, ¿verdad? Y bueno, y en lo que tiene que ver con lo comercial vinculado al enduro principalmente, que es de lo más fuerte diría yo, sin duda que en Emiratos, por ejemplo, según nos llegan las informaciones, como no hubo tanta actividad como otros años, se consumieron menos caballos, o sea, la caballada entrenando, se siguió con trabajo sin lesiones y sin mucho descarte de caballo diría yo, por lo tanto no tuvieron que salir a la búsqueda de reposición, y bueno, ha sido un año medio tranquilo para los negocios, tuvimos la suerte de correr esa carrera el otro día en Punta del Este, con los tres primeros caballos vendidos, y eso lógicamente que llamó mucho la atención a los criadores, y ya estamos trabajando en la organización del año que viene, 2022, con la quinta edición de Sangres Probadas, que va a ir en el mes de marzo, y que es un remate abierto para creadores de las razas vinculadas a los caballos de resistencia. Algo que vino para quedarse, ¿no, Leo? Sí, por suerte sí, era un banco de pruebas para nosotros esta carrera, deseábamos que fuera una carrera muy interesante, y así fue, con cuatro caballos en la definición en los últimos cinco kilómetros, con una carrera muy apasionante hasta el final, con definición de bandera verde, y bueno, sin sorpresas, por suerte, en la parte final, en la parte de las placas y las ecografías, donde los tres primeros caballos pasaron bien esas pruebas, y se terminó concretando la venta, los caballos fueron, o sea, el ganador en pista no pasó el chequeo veterinario, que fue un caballo de acá, de Valle y Ordóñez, de Óscar Zabella, al cuidado de Fernanda Villar, porque la ubicación no pasó. Quedó primero, finalmente, un tordillo del aras del doctor Mario Castro, de nombre Bartagua, un hijo de Tawazún, un anglo-árabe, muy lindo caballo, segundo fue un caballo tostado, de Aras La Verónica, de Juan Abacot, gente del Enduro también, una Lisa Ley por padre, un caballo anglo, en una madre, Aras Bodasis, y el tercer lugar lo ocupó un caballo colorado, de Aras La Valentina, de Leandro Subiaurre, también un anglo-árabe, padre Hadash, la misma sangre de la reconocida Micaela, corredora de competencias de raíz. Así que, bueno, los tres caballos vendidos, 15.000 el primero, 12.000 el segundo y 10.000 el tercero, en una operación muy bien vista, pienso yo, principalmente por los criadores y por los entrenadores también, que tuvieron la posibilidad de colocar en buen dinero en este momento, donde el mercado está un poco quieto, esos caballos que participaron de esa carrera, ¿verdad? Sin duda, Leonardo, siempre es un gusto conversar contigo, nos debemos una charla un poco más tranquila para empezar a evaluar, sobre todo también, lo que ha sido y lo que va a ser seguramente la presencia de Emiratos y de la venta de Emiratos el próximo año, hacer un pequeño balance también, sobre todo en los precios, más cercano ahí a fines de diciembre, seguramente los primeros días de enero, para ir evaluando lo que ha sido este año raro para la venta, pero que se haya podido ir concretando, que sin duda me parece que es lo más importante también, ¿no? Bueno, cómo no, Pepe, siempre es un gusto y agradecerles por la oportunidad de difundir nuestras actividades por acá, así que bueno, un saludo a la audiencia y esperarlos hoy a todos por Campo TV a partir de las 7 de la tarde con esta venta de criollos del Olimar, 18 cuotas y posteriormente los deportivos para ganar que van en 12 cuotas. Un abrazo, Leonardo. Saludos igualmente.